¡Suscríbete al canal! En este mundo de Instagram, en este mundo de redes, en este mundo de los medios en donde cada vez somos más visuales es precisamente cuando el talento de un artista detrás del lente hace que de verdad a uno se le antoje estar ahí donde está, a uno se le antoje lo que va a comer o a uno se le antoje lo que va a tomar. Bueno, entonces está con nosotros una de las fotógrafas más emblemáticas dentro de lo que es en un área muy específico que es la gastronomía. Ella es nada menos que Berta Herrera. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Roberto. Gracias por la invitación. Oye, pues es que, ¿cómo no invitarte si yo nada más veo tus fotos y me pones a pensar que debo de comer y cosas deliciosas? Y yo digo, bueno, que me lleven la maleta. O sea, porque la verdad, yo creo que es un arte. O sea, definitivamente, este, no de mérito el trabajo de mucha gente, pero, pero hay fotógrafos de pasarela, hay fotógrafos de moda, hay fotógrafos de producto. Sí, sí, sí. Pero, finalmente, a mí siempre me gustó la gastronomía un poco porque me encanta comer, me encanta la foto de producto. ¿Tú cocinas? De repente. Ay, chaval. Pero eso es lo malo. No, pues ¿por qué? Porque soy muy exigente, entonces, este, y a veces cuando preparo algo, sí, más o menos me sale, pero me desespero un poco. Ah, ok. Bueno, aquí el chiste es, tú empiezas en muchas cosas y precisamente eso lo estamos platicando. Lo importante que es reconocer cuáles son tus talentos. Entonces, tú te, te inclinas, o sea, por gusto, hacia esta área que es como muy específica, ¿no? Sí, sí, así es, porque en ese momento. Vamos a ver algunas de las fotos para que se les antoje, porque van a ver por qué razón Berta está aquí. Eh, ahí está, para que vayamos viendo, mira, ahí está, bueno, cuando estuvo en Buena Mesa, que es el periodo de Correforma. Sí, ahí retraté a Benito Molina cuando empezaba y, de hecho, esa foto es como enigmática. Bueno, tiene su historia, ¿no? Su historia. Oye, porque tienes toda la razón, o sea, supongo que cada foto requiere un nivel de producción. Sí. O tiene diferentes condiciones, o incluso te vuelves psicóloga, por ejemplo, este es un chef. Sí, así es. Entonces, para que puedas tú plasmar lo que te proyecta, ¿no? Claro, sí, tiene que haber empatía, empatía con la gente que está fotográfica. ¿Te ha pasado que alguien no, así de plano? ¿No quiera? O sea, dices, híjole, es que no siento, no, no fluye. Sí. Híjole, qué difícil. Sí, me ha pasado. Sí. O así le aplicas la de, la de, la de selfie, ¿no? Una y ya. Exacto. ¿Sabes con quién pasa eso? Con la gente insegura, siento. O sea, de los chefs, he retratado a chefs que tienen estrellas michenán. O sea, no sé, o demasiado cosento. No, pero, no, pero tú debes, así ya más o menos sabes, por ejemplo, yo te puedo decir aquí. Ajá. Este, por ejemplo, a mí cuestan las entrevistas cuando la, la gente, pues, le inhibe la cámara, ¿no? Claro, sí. Pero, pero, este, hice identificarlo, entonces voy como coacheando, ayudando, para que la gente, pues, fluya, ¿no? Ajá. Pero, en la foto, para que no salga con ese rictus, ¿no? O sea. Sí. Que, porque se trata de, al final de cuentas, estamos hablando de algo que, que se te tiene que antojar. Claro, claro. Sí, y por ejemplo, con los chefs, es, te digo, me ha, me ha tocado retratar a chefs que tienen estrellas michelán, o que son, son famosos como Ferran Adrià, Enrique Olvera. Además, aquí en México, déjenme decirles que estamos, bueno, subieron en el ranking, ¿verdad? Ahora, algunos restaurantes. Así es, sí. Enrique Olvera como de los mejores. Sí. Entonces, hay que ir a comer. Sí. Y entonces, lo que pasa, de repente, es que chefs que no son tan famosos, de repente, te dicen, ah, ya, ya no quiero más fotos, ¿no? Ya. Entonces, eso es triste, porque, porque como tú dices, tienes que coachear, y hay gente que no se deja, ¿no? Que te dice, ah, ya, ya me aburrí, ya, ¿no? En cambio, la comida, la comida, el único problema al retratar la comida es que, como es viva, se oxida muy rápido. Entonces, tienes que... En la foto sale eso, que se te oxide. Si te tardas mucho, sí. Ay, no, está bien, fíjate. Sí. Nunca había pensado eso. Sí. ¿En qué lo notas? Por ejemplo, una lechuga se empieza a marchitar. Ah, no, pues sí. Sí, pero algo menos evidente, una carne, por ejemplo, vean la delicia, o sea, si después de este programa, ustedes no salen corriendo a comer cualquier cosa, por lo menos un, un, este, pingüino gourmet del rosa, el blanco que acaba de salir, o sea. Sí, sí, aparte, bueno, todas las fotos llevan una producción como, como, como tú puedes observar. No, pero además, yo creo, yo te he visto trabajar, y realmente, no es tanto la producción, o sea, tú, obviamente llevas su luz, o una Paris Hilton, que tiene su luz, para que le salga bien la foto, y este, pero, pero obviamente es el talento, porque yo he visto el trabajo de otros compañeros, este, y, y no se me antoja, o sea, yo creo que sí hay un talento, obviamente, tal, es así que por esa razón, pues no solamente te invitan a que participes en editoriales, sino también en libros, o en este, en los menús, ¿no?, los restaurantes, ¿no? Sí, así es. Yo creo que el próximo que vaya voy a decir, a esta foto, a ver, te voy a mandar mensaje, esta la hiciste tú. Sí, 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 de hecho, le he hecho fotos, por ejemplo, al Gran Velas, a Cocina de, bueno, a todos los restaurantes del Gran Velas, al Cardenal, a Dulce Patria. Que ahí ya tienes que, que ser como más, debes hacer como un diferenciador, ¿no?, entre unos y otros, supongo, por el, para que el restaurante se vea, pues, con su sello. Exacto, sí, porque, bueno, no, no es lo mismo, por ejemplo, el Gran Velas, el Cardenal, a Dulce Patria, por poner un ejemplo. O sea, todos tienen como una imagen. Entonces, bueno, te tienes que adaptar a la imagen que ellos quieren, que ellos quieren, este, representar, ¿no? Entonces, entonces, la vida te fue llevando hacia ese camino. Sí. Y cada vez, ¿consideras que es algo muy competido? Ahora sí, cuando yo empecé, no. Cuando yo empecé, éramos pocos los fotógrafos de gastronomía, ahora, pues, han salido más. Y, bueno, y ahora están los influencers, los bloggers, etcétera, que, que desgraciadamente se sienten fotógrafos con un celular, ¿no? Sí, no, y no es lo mismo, definitivamente. Y no es lo mismo. Claro que el celular tiene... Aunque sí tengo como tres fotitos buenas yo, ¿eh? Sí, eso es lo que iba. Pero yo no soy influencer. No, pero la tecnología ha evolucionado tanto que, de repente, te das cuenta que los celulares tienen una cámara maravillosa. Ah, no, sí, claro. De hecho, mira, mi celular sirve para dos cosas. O sea, no me comunica nunca, pero ¿qué tal la foto? Claro. Pero, bueno, tienes que saber componer, ¿no? La imagen, tienes que saber iluminar la imagen. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, si tú con tu celular flasheas la comida, estás matando todas las texturas. Totalmente. Entonces, pues, tienes que ver todo eso. A veces, cuando te invitan, por ejemplo, a una comida, pues, tienes que tomar la foto rápido. Sí, además, ese es un show, ¿eh? Sí. Déjenme decirles que cuando vamos a... Nos hemos encontrado en algunos eventos de gastronomía, justo, ¿no? Que te llega el platillo y, bueno, a mí siempre se me olvida y ya empiezo a comérmelo. Sí. Y ya cuando veo a Berta así ya toda con la luz y ya... Sí. Ah, dije, se me olvido. Dije, bueno, ni modo. Pero, este, es que hay... La gastronomía mexicana, ¿estás de acuerdo conmigo? Que es tan deliciosa. Es deliciosa. Toda. Toda, absolutamente. A cualquier parte de México que vayas, comes delicioso. A grande, chico, mediano, o sea, lujo. Sí. Y, bueno, y esa es también la parte padre de lo que hago, ¿no? Porque conoces mucho, viajas, entonces comes. Bueno, pero esa es parte de la chamba, pero lo que sí quiero resaltar es precisamente la calidad de tu trabajo como... Gracias. Que para en editorial es... Ayuda mucho, de verdad, cuando estás trabajando en una revista o en un medio, encontrarte un trabajo que prácticamente ya no tienes que moverle nada. O sea, es más, ya está lo que estabas escribiendo te estorba, ¿no? O sea, porque la foto es de tal belleza que no tienes ni para dónde hacerte. Entonces, a ustedes, amigos, que si ustedes quieren alguna imagen, déjenme decirle, porque ahora nuestros amigos que nos ven de aquí de la Condesa, de la Roma, y necesitan unas buenas fotos, sí, porque luego hay unos menús que, bueno, que... Ajá, sí. Luego hay unos menús que dices, bueno, pues sí estarás, este, de reserva para tener mesa, pero pues tus fotos están bien feas, ¿no? O no tienen ni fotos. Sí. Y no voy a decir dónde porque ahí voy a trabajar, a comer. Ah, sí. Pero chiquito el lugar, en Querétaro. Entonces, este, ya sabes cuál. Entonces, este... Métanse a la página, si nos puedes decir cuáles son tus redes, Berta. Bueno, mi página es triple W. En Instagram, para que la sigan. Ah, en Instagram es Berta Herrera, foto. Y en Facebook estoy como Berta Herrera, y en Twitter como Berta Herrera. Ahí está, entonces, para que ustedes la sigan, y sobre todo yo les sugiero la de Instagram, porque la verdad, sí, obviamente estamos hablando de foto. Entonces, ahí tiene muy, muy padre el trabajo. Este... ¿Qué es lo que más ha destacado la gente de lo que tú haces, visualmente? Pues, yo creo que el poder sacar un poco la esencia de la comida, ¿no? O sea, en una imagen tienes que plasmar todos los sentidos, ¿no? Entonces, hacer que se te antoja, hacer que puedas olerla, o sea, a través de la foto que puedas olerla, que puedas tocarla. O sea, yo creo que eso es lo que resalta la fotografía, ¿no? Entonces... Y es lo que... Lo que pues a la gente le gusta realmente, ¿no? ¿Qué desafío tienes ahora? Pues, el desafío ahora es... Un poco... Los tiempos han cambiado, como yo te decía, hay mucha gente con un celular que se siente fotógrafo, ¿no? Entonces, yo creo que el reto ahora es un poco adentrarse a esta gente y demostrar que no... O sea, que puedes tener en medio, que es el celular, la cámara, pero finalmente el trabajo lo hace el fotógrafo que está atrás. Y el fotógrafo tiene un bagaje cultural, porque muchas veces dicen, ¡ay, es que este... qué buena cámara traes! ¡Qué buen celular traes! Toma muy buenas fotos. Y no es el celular, no es la cámara. Eres tú como fotógrafo, porque tienes, como tú decías, hay cierta sensibilidad, hay cierto gusto. Sí, definitivamente en la composición. Entonces, ya sé qué voy a hacer ahora en la próxima vez que te vayas en un evento. Te voy a pasar mi celular para que me saques mis fotos. ¡Eso es buena idea! No, digo, para que no me las cobren, ¿verdad? Entonces, ya para que yo tenga unas bonitas fotos y diga, ¡ay, mira qué rico! Sí. Pero, este, el... Así que hay que reconocer al César, y en este caso, él es una de las personas que, pues, han desarrollado este talento y síganla a través de las redes. Y yo creo que muchos de nosotros hemos ido a un restaurante aquí en México. Gracias a que hemos visto alguna foto de Berta Herrera. ¡Ay, muchas gracias! Pues, otra, ¿no? Entonces, oye, pues ya nos llegó el tiempo. Ok. Entonces, síganla a través de sus redes. Ya las pusieron ahí en la pantalla. Y pues, yo soy Roberto Yañez, y como podrán ver, bueno, estoy a dos de quedarme afónico. Entonces, este, pásenla muy bien. Nos estamos viendo, ya saben, aquí a través de RadioTV.mx. Desde el corazón de la Condesa, y nos pasamos súper bien, créanmelo, ya con seis años de vida aquí, en esta casa que es RadioTV.mx. Pásenla muy bien, martes y jueves, 12 del día. Estamos acá. Bye. RadioTV.mx presentó